El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, publicó finalmente el Anuario Estadístico 2021, con un año de atraso, en el que revelan que las finanzas de la institución no van del todo bien. Según el Anuario Estadístico, las reservas técnicas de la institución se agotaron y en su lugar tiene un pasivo de 2,697 millones de Córdobas, de los que 2,563 millones corresponden a invalidez, vejez y muerte. ¿Qué significa esto para los trabajadores y para todos los nicaragüenses? Todo esto descansa en el principio de solidaridad y en el hecho de que quienes trabajan hoy, quienes son activos cotizantes hoy, son los que sostienen las pensiones de retiro y las pensiones de invalidez de quienes ya están en su edad de retiro y quienes están en una situación de invalidez hoy. Y por tanto, quienes hoy son asegurados activos cotizantes, que son los que aportan a los ingresos financieros de la institución, serán los eventuales beneficiados con las pensiones de mañana. Entonces, es así que trabaja la institución y por tanto eso se ha salido de control. Otro aspecto que erosionó mucho en su momento, las finanzas institucionales, eso es la deuda contraída por parte del gobierno central debido a los préstamos autorizados de la institución al gobierno central. Y es por eso que ahora vemos que ante estos apuros, el gobierno está haciendo transferencias por el pago de esa deuda histórica a la institución cuando ya el hueco financiero se ha hecho bastante grande. Recuerda que la seguridad social está impregnada en la constitución política de Nicaragua y todos los trabajadores nicaragüenses tienen derecho a ser asegurados a la seguridad social para estar cubiertos a la hora de cualquier eventualidad que sucediera en su jornada de trabajo o en su empleo. Ver estas estadísticas que me está citando, pues ya esto era una muerte anunciada, porque recordarte que desde que asumió el señor Daniel Ortega, el INSS tenía una muy buena reserva e inclusive don Enrique Bolaño había saneado el Instituto de Seguridad Social en el aspecto de supernumerario. Lo más triste y lo más doloroso es esto que para los pensionados, como que el escuálido dinero que le dan o la poca cantidad que le dan de pensión de vejez la ocupan para comprar medicamentos y no gozan de una pensión digna. Esto ya, sigo insistiendo, ya era una muerte anunciada. El estallido de la crisis sociopolítica en 2018 provocó la pérdida de casi 250 mil cotizantes que el INSS aún no recupera. Sumado a las fallidas reformas a la seguridad social en 2014, 2018 y 2019, el INSS cuenta con una gran carga de trabajadores. El anuario estadístico 2021 indica que el INSS tenía en ese año 3,960 trabajadores, 642 en áreas de dirección y 1,944 profesionales y técnicos. Según una planilla del INSS de 2019 en Poder de Café con Voz, el salario más elevado es el de Roberto López, presidente del INSS con 111,133.40 córdobas. Entre los 10 más altos salarios de la institución se destaca el del sacerdote Edi Montenegro, quien en 2019 devengaba 89,378 córdobas de las arcas del INSS. Montenegro fue mano derecha del cardenal Miguel Obando y también es férreo defensor de las políticas de la dictadura. El número de trabajadores en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social durante la administración Bolaño y luego con el gobierno actual se ha multiplicado, ¿verdad? Se triplicó y puedo presuponer que eso ha seguido en aumento, ¿verdad? Se triplicó con respecto a la administración Bolaño y eso ha seguido en aumento. Entonces hay un supernumerario de gente trabajando en esta institución y por supuesto eso hace que se infle el gasto administrativo de la institución por el pago de viático, el consumo de combustibles y los sueldos y salarios definitivamente. Por otro lado ya se había hecho un estudio en donde se determinaba que el asunto de las pensiones reducidas o de estas pensiones especiales para las personas que no completaron, que llegaron a una edad de retiro sin completar el número de cotizaciones exigidas por la ley, entonces tenían derecho a una pensión reducida y eso golpeó fuertemente las finanzas de las instituciones, es decir, la salud financiera de la institución. ¿Por qué? Porque eso no tuvo como contrapartida una reforma importante para aumentar el número de asegurados activos cotizantes, superando ese difícil porcentaje que hasta el momento ha sido difícil de superar, ese 25% de la población económicamente activa. Entonces eso le dio más presión financiera, ¿verdad? Y provocó un balance entre los activos y los pasivos financieros de la institución. Por su parte, López expresa que la falta de pago o retorno de inversiones que ha hecho el INSS es otro de los factores que inciden en la bancarrota de la institución. ¿Entró esa plata de regreso? No se sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa de que cuando ven dinero líquido efectivo, entonces lo que hacen como un préstamo, pero que ese dinero nunca regrese? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el pasar del tiempo entran en crisis. Pero también los números del INSS, sumado a los de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, denotan un panorama sombrío para el empleo del país. Hasta el segundo trimestre de 2022, el INIDE señala que el 38.5% de la población ocupada se encuentra en el subempleo. Luego de la recesión económica de un trienio del 2018 al 2020 que experimentó el país, el empleo formal no se ha recuperado. Y el empleo formal tiene un rezago de casi siete años debido a que todavía el número de empleos formales a 2022, al menos a 2022, se parecía más, se acercaba más a la cifra de 2015 que a la cifra de 2016. Con esto quiero decir de que la tasa de subempleo, según informes de 2023, informes de INIDE, cuatro de cada diez personas está subempleada. Y eso es un empleo inadecuado, es un infraempleo. Además de eso, de la población ocupada, el 25.3%, estas son estimaciones personales sobre la base de cifras oficiales y sobre la base de la población económicamente activa según el Banco Mundial. El 25.3% de la población ocupada está empleada en el mercado formal de trabajo y el 74.7% labora en el mercado informal de trabajo. En otras palabras, tres cuartas partes de la población ocupada se gana la vida en condiciones de informalidad laboral. De esta forma, sin un cambio político, estabilidad económica y condiciones que permitan promover el empleo, será muy difícil que la seguridad social se recupere. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.